El gran día donde mi hermana y el tilín insano se encontrarán por primera vez acaba de llegar. Por supuesto el tilín insano no tiene idea de lo que va a suceder el día de hoy. Y luego de un largo viaje y conducir por varias horas, al fin nos encontraríamos en el lugar donde habita el tilín viral, Santiago de los Caballeros. El punto de encuentro sería en el lugar llamado El Monumento. Luego de haber llegado acá mi hermana estaba muy nerviosa. El tilín estaba en la punta del monumento sin saber lo que se aproximaba. Y mientras subíamos mi hermana se cansó, así que tuve que montarla caballitos. Como un buen hermano pues la ayudé. Ya casi llegábamos y al llegar mi hermana se puso un poquito nerviosa. Pero esto no es nada comparado con los nervios del tilín. Vieron la cara de tilín, estaba súper nervioso, no sabía lo que iba a hacer. Agarraba sus brazos y no lo soltaba. Este fue un gran encuentro así que deja tu like ya mismo y te dejo para que veas cómo se conocieron. Que loco mi gente, el día de hoy Angie va a conocer a tilín y estamos ready ya para ir a conocer a tilín. Le vamos a dar una sorpresa. ¿Qué tú opinas Angie de eso? Me siento muy feliz. ¿Tan nerviosa o tan nerviosa tú? Un ching. Un ching. Vamos a conocer tilín ahora, vamos de camino para allá. Así que ya tú sabes, apuerte de ahí que vamos de una vez a Montano y rumbo para Santiago donde vive tilín. Vámonos. Bueno mi gente, hoy vamos a conocer a tilín. Así que dejen su like y suscríbanse porque hoy es nuestro primer encuentro. Para los que no sabían, el tilín vive un poquito alejado de nuestra ciudad. Nosotros vivimos en San Cristóbal y el tilín vive en Santiago. Está a una, dos o tres horas, dependiendo cómo está el tráfico. Y como ando con mi hermano, pues conduciré lentito. Así empieza nuestro gran viaje. Salimos a las once de la mañana y creo que estaremos allá en eso de las una o dos, dependiendo. Aquí mi hermana me dijo que tenía hambre, yo también tenía hambre y todos los que andábamos teníamos hambre. Así que decidimos hacer nuestra primera parada. Mira pa' acá. Mira muchachos, mira tú, una galleta que tú me pones así a mí. No me pongas. Compramos unas papitas. Hayato renacido. Tienes que pararte con Hayato ahorita. Mi compa que anda con el peinado de Hayato. Bueno chicos, ya comemos helado, ahora vamos para donde tilín a darles su sorpresa. ¿Ya tú comiste helado, mi amor? Sí. ¿Es verdad? ¿Ya nos estamos acercando donde tilín? Ay, mi madre, tú no estás, yo te veo como nerviosa, Angie. Es que estoy mucho nerviosa. ¿Cómo? Estoy mucho nerviosa. Tranquila, no te pongas nerviosa. ¿Cómo tú crees que hay reacciones de tilín? Él no sabe que tú vas para allá. No sé. ¿Tú no sabes? Bueno, ya nos estamos acercando, gente, a donde tilín. Así que vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno gente, aquí ya desayunamos algo. Estábamos listos para continuar con nuestro viaje. Esta fue nuestra primera y última parada. Ya que desde aquí nos vamos directamente para el monumento donde nos estará esperando tilín, ¿eh? Angie aquí compró un heladito para írselo comiendo. Mi heladito fue de chocolate y chicles. Chicles. Es muy bueno sabor. ¿Y está bueno? Bueno. Retomamos nuestro viaje y ya cada vez estábamos más cerca del tilín. Angie cada vez más nerviosa porque ella sí sabía hacia dónde íbamos. Hasta que al fin llegamos al monumento de Santiago donde nos estaría esperando el tilín. El cual no tiene idea de lo que va a suceder este día, gente. Él no sabe absolutamente nada. Bueno, mi gente, llegamos al monumento. Y ellos están por ahí, pero les dije que suban ahora porque vamos a darle la sorpresa ahí arriba. Mírenlo ahí dónde están. Esos son ellos, ¿están ahí? Mírenlo ahí. Están subiendo, están subiendo. Están subiendo. Esos son ellos. Yo le escribo a psicópata aquí para que suban. Angie, ¿cómo te sientes? ¡Uy, muy feliz! ¿Muy feliz? Yo es que quiero ver la canción de tilín con mi verdad. Vamos para que ellos suban. Porque ellos van para arriba ahora. La familia de tilín ya había llegado al lugar donde nos íbamos a reunir. Tilín venía acompañado de su mamá, su papá, Ayato, el Goldo Jamal y Psicópata Clip. Y mientras ellos llegaban, nosotros casi casi ya estábamos en el parqueo. Aparte andaban otros youtubers en este viaje como Danny Gamer, Eli2 y Alusa. Seguro el tilín nada más pensó que grabaría con ellos. El tilín se estaba haciendo una pequeña sección de fotos ahí abajo antes del encuentro. Y estaba notando que habían unas personas extrañas. Pero Angie no estaba ahí todavía. Aquí fue donde llegamos nosotros. Así que vamos a ver. El Ayato renacido, eh. Vamos a la pose ahí de Ayato. Viene pose de Ayato, eh. Hágalo pose, hágalo pose. Dale, dale. Dale ahí. Ah, dale. Bueno, en este momento si logramos ya salir, podíamos salir porque ya ellos no estaban abajo. Ya habían subido. Ya llegamos antes. Están ahí arriba. Están ahí arriba. Ojalá es que no nos vean. Vamos a ver ahora. Gracias. ¿Para cómo que gracias? Digo, pagálo. ¿Tienes factivo ahí? ¿Para cuánto se ha dado? ¿Cuánto? Angie pensó que el vendedor le regaló eso. Y le dijo gracias. Así que se lo tuvo que comprar. Vamos, panrique, bella. Hace ejercicio ahora. Vamos, mis amores. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, mi madre que subí eso hasta allá arriba, Angie. ¿Qué lo vas a subir? Pero sería mejor la escalera, mi madre. ¿La escalera? La escalera. Cosita de España. Dile que está linda para ver, Tilín, tú. Uy, mi amor. Es moñito. Tenemos que subir para allá. Allá arriba está Tilín. Vamos, sube, vamos. El paso. Dale. Ah, me la agarra, man. Dale, que tengo que estar regando, agarrando. Ya estamos en el lugar. Para llegar a donde Tilín, teníamos que subir una larga montañita. ¿Será Angie capaz de subir sin necesitar mi ayuda? Pues la verdad que cansa bastante subir acá, ¿eh? Pero al final no pudo aguantar ni un poquito, ya que se cansó. ¿Qué se cansó? Vamos a juntar caballito. Se fue en de boca, lo lomo. La alcancía. Uy, qué cansado estaba yo aquí, gente. Pero ya solo faltaban algunos escalones para llegar. Bueno, gente, ya estamos a poco de conocer a Tilín. ¿Está nerviosa? Sí. Ya, un poquito, ¿eh? Que lo que es. ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes heavy? ¿Estás ready? ¿No tienes hambre? ¿Eh? ¿Pero aquí llegaron? ¿No te me ha hecho este? ¿Llegaron? ¿Qué voy a llevar? ¿Y ya? ¿Y quiénes fue que llegaron? ¿Qué estoy diciendo? Yo la voy a aquí llegar a este video. Aquí se puede notar lo cansado que estaba yo. Ya no tenía ni para respirar. Es que estaba bien lejos, la verdad, ¿eh? Pero al fin logramos llegar hacia donde estaba Tilín. Y esto sucedió. ¿Qué es lo que pasa? la verdad hay que entender a tiling se puso bastante nervioso y hasta nosotros nos llegamos a poner nervioso en algún momento no no más miren gatil y es tenía los brazos así todos agarrados y bien nervioso que estaba gente se notaba bastante nervioso al parecer no creía lo que estaba pasando mire como si agarraba la cabeza pero tranquilos que esos nervios de él tarde o temprano van a pasar ya tú sabes en el año más chiquito en personas ya tú sabes comenten cuántas piezas creen que se come jamal y aquí el tiling se sentía un poquito menos nervioso y se quedaba mirando a Angie ya te sabe igualito el mismo tiling lo haces ya tú sabes eso tiling eso tiling vaya tiling suscríbase al canal de Angie Pires y el de Ángel Pires ya como se rosalía como que se rosalía mira tiling está asustado allí que tú opinas de eso que tiling está asustado que tú piensas de eso nada que yo pensaba que él era más suelto porque en los vídeos tú sabes cómo se ve así si tú pensabas que él era más suelto entonces y él es tímido tú tienes que quitarle esa timidez tienes que hablar con él oíste tú hablas con él tuvimos una idea y es que lo pusimos a grabar un vídeo para que empiecen a socializar y hablar un poquito ya que él estaba muy nervioso a la niños le regalo dos dólares o sólo multiplico a la siguiente persona a la a la a la luego de ese vídeo aquí los sentaron a ambos y empezaron a hacerle una entrevista donde allí dijo lo siguiente oye pero lo que tú acabas de decir es muy fuerte entonces tú quieres decir como que Tiling se ganó tu corazón porque eso fue como de espera como de lástima ay mira ay ¿qué tú crees de eso? bueno ya que empezaron a socializar se había acabado la entrevista y empezaron a hablar yo los grabé ahí sin que me vean pero me sentía un poquito celoso bueno decidimos ir a la punta del monumento ¿está cansado? a la espalda me duele ¿te duele la espalda? a la espalda 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 Aquí sí que nos cansamos bastante para llegar a la punta ya que habían demasiados escalones y no se podía usar el ascensor para subir. Aquí al fin ya habíamos llegado después de una larga subida. Miren a Angie con Tilín en el telescopio. ¿Eso no funciona Angie? ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Tú le echaste 10 pesos? Sí. ¿Y se quedó con ellos? Sí. Contra, le queda ladrón. Bueno chicos, ya el Tilín había perdido el miedo, Angie también y había ya más confianza entre ellos. Ya se quedaban hablando, jugaban, brincaban por todos lados y pudieron tenerse confianza entre ambos. Jugaron bastante la verdad y por último terminamos grabando este video. Y este fue el primer regalo de mi hermana para el Tilín insano. Él pensaba que grabaría un video normal. Sin embargo, mi hermana tenía unos chocolates para regalárselos. Y así fue. Y así ya el Tilín y Angie se llevan de lo mejor. Y bueno chicos, hasta acá ha sido este video esperando que les haya gustado. Si es así y te gustaría ver más videos entre Angie y Tilín, no te olvides dejar tu like ya mismo. Suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Activando la campanita de notificaciones. La verdad que este fue un grandioso encuentro. Así que chicos, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.